Hola a todos, pues el día de hoy aquí en Destino Capital, en nuestra sección de éxitos y desafíos, tenemos la oportunidad de platicar con una propuesta increíble, que espero que la conozcan. Estamos conectados para que ustedes vean que realmente en México podemos encontrar grandes talentos y un ejemplo de ellos precisamente es Figo, que se ha conectado el día de hoy conmigo. Primero que nada, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí contigo en tu programa. Estoy a promocionar una canción, estoy entusiasmado, estoy con muchas ganas de platicar sobre mi proyecto y de invitar a la gente a que escuche música un poquito diferente. Así es. Cuéntanos de qué se trata tu propuesta musical. Él es Figo Balbar, digo también. Seguramente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ya conocerlo, algunos ya son fanáticos y otros se están volviendo fans a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, primero Dios está aquí con nosotros para platicarnos de su propuesta musical. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo? Porque es muy activo durante esta cuarentena. Mira, durante esta cuarentena creo que esto es supervivencia. Creo que no estaba nadie preparado para algo así. Creo que tenemos que encontrar la mejor forma de pasar el tiempo. Y tampoco creo que tendríamos que sentirnos un poco, ¿cuál es la palabra? Como de latillearnos tanto a nosotros mismos por tal vez no estar haciendo todo lo que podríamos hacer, todo lo que creemos que podríamos hacer. Simplemente aprende a convivir con esto. Yo he tratado de aprovechar el tiempo, he tratado de terminar unas canciones que tenía pendientes. Y por ejemplo, la semana pasada salió el video de mi nuevo sencillo, se llama Regresas. Ya está en YouTube, lo hicimos desde casa. Y digamos que fue un poco nuevo el estar organizando todo desde cero. El estar, pues lo hice yo, ¿no? Entonces, el estar como moviendo todo. Me ayudó mi familia y fue aquí en la casa. Pero es como generalmente hay todo un equipo de trabajo detrás. Y cuando este tipo de cosas ocurren, creo que por un lado aprendes cosas que no sabías. Y por otro, valoras más lo que tenías, ¿no? Creo que por ahí ando en esta cuarentena. Así es. Y bueno, es algo que, como dice tu canción, que aprendimos hoy, ¿no? Porque finalmente es algo de lo que te vas adaptando día con día. Sí, sí, sí. Mi primer sencillo se llamó ¿Qué aprendimos hoy? Es una canción pop con tintes de Bossa Nova. Es una canción que compuse después de una, digamos que una experiencia en la que yo creí que estaba listo para dar lo mejor de mí. Y cuando llegó el momento me di cuenta de que no, de que me faltaba. Y entonces me fui de ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo decía, es que si lo hubiera hecho mejor, es que si hubiera pasado esto, es que si tal y tal y tal. Y sabes, entendí que ya había pasado. Lo mejor que me puede dejar eso, que fue tal vez una mala experiencia, es una buena lección. Quise darle la vuelta, quise aprender lo que tenía que aprender en ese momento, ¿no? Muchas veces como que buscamos borrar, o al menos yo en lo personal digo, es que ¿por qué? Si se pudiera borrar eso, se pudiera. Pero, pero sabes, después de un tiempo se siente menos feo. Y si le diste la vuelta y ya te la sabes, ahora después de esto, eso ya no te va a pasar. Creo que es lo mejor. No, es lo mejor, ¿no? Aprender de cada una de las experiencias y pues finalmente ahora que estamos en tiempos de cuarentena, adaptarse a cada una de estas nuevas necesidades. Sí. Tú te grabaste solo, te ayudó tu familia. Cuéntanos, ¿qué podemos ver a través de este video para que la gente se enamore y vaya y lo busque a través de tus redes sociales? Mira, en el video de regresas me ayudó mi familia. Ahí me estaban echando la luz con un foco y me estaban grabando. Buscamos espacios de la casa que fueran como ubicables respecto al tema que trata la canción. La canción trata, pues, de lo dañino que puede ser una ruptura amorosa o de alguna relación en la que ya no estás, pero sigues estando de alguna forma. Algo que ya se fue, pero que no puedes soltar. Algo que le estás permitiendo seguir consumiendo tu tiempo, tu cabeza y tu esfuerzo, ¿sabes? Entonces, creo que no es sano hacerlo. Creo que llegué a un punto en el que me di cuenta de que lo mejor y la única persona que podía evitar que eso ocurriera y que me desgastara era yo. Entonces, por ejemplo, en la sala, en la cocina, buscamos una espiral que tengo en el clóset de mi cuarto, varios espacios. Y, por ejemplo, en la sala, creo que si tú tuviste algo con alguien, ¿no? O sea, supongamos que en tu relación veían películas juntos en el sillón y era el mismo sillón de siempre. Y porque tampoco es como, ay, cuando vuelvo a ir a Europa me voy a acordar porque, pues, en Europa estuvimos juntos, ¿no? O sea, ¿dónde estuvieron juntos más tiempo? Tal vez en tu cuarto o tal vez en la mesa, ¿no? Entonces, si estuvieron viendo películas todo el tiempo y termina esa relación, a veces es bien difícil tratar de olvidar, tratar de superar y tratar de aprender a dejar ir si tienes eso constante y si tienes eso presente tanto. Entonces, pues, digamos que ahí entramos como en bucles existenciales y cosas que nos hacen considerar unas cosas buenas, otras malas, pero que a fin de cuentas nos están quitando el tiempo. De eso trata esta canción y, pues, está en todas las plataformas, al igual que toda mi música, está en Spotify y YouTube, en Deezer, en Apple Music. Y también me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y a veces subo covers y a veces subo ideas de otras canciones y demás, pero esta nueva canción se llama Regresas. Y como bien dices, bueno, fue desde casa, fue una adaptación y es como mi aportación de que... Porque aparte en esta cuarentena han estado pasando cosas bien raras con respecto a las relaciones. Hay gente que está buscando volver, ¿no? Hay gente que está teniendo como muchas, pues, digamos que noviazgos de cuarentena. Hay personas que viven juntas y ya no se aguantan. Entonces, creo que, no sé, es algo bien raro, es algo que no teníamos contemplado. Es algo que a partir de esto tenemos que considerar y ya. Pero bueno, es parte, como tú lo dices, de las relaciones, ¿no? Que finalmente, y ahora con la cuarentena, es cierto, ¿no? Las parejas que viven juntas, pues, ya de pronto ya no se soportan, ¿no? ¿Por qué moviste esto? ¿Por qué le cambiaste de canal? Ya la gente está desesperada por salir, por hacer otra clase de actividades, porque finalmente no es lo mismo vivir juntos y compartir momentos a compartir de lleno todo el día, ¿no? Y como lo mencionabas, las personas que te quedan a veces más lejanas, a veces hace que las recuerdes, ¿no? Que tengas, a veces, por distraerte en otras actividades, en trabajar, o en tus momentos como músico también, seguramente dando conciertos, presentaciones, entrevistas, de pronto te distraes, pero después, después te acuerdas, ¿no? Después llegan todos estos momentos donde recuerdas a aquella persona amada o aquella persona que te das cuenta que realmente ha capturado tu atención y qué bonito que nos logras transmitir a través de la música, porque finalmente la música es universal y la gente logra identificarse, ¿no? A través de todos estos temas. Sí, creo que muchas veces duelen los recuerdos, ¿no? Pero también a veces es bonito sentir como esa tristeza y muchas veces, más allá del recuerdo de lo que sí pasó, a veces duelen las cosas que no pasaron, a veces duele el plan que tenías y se canceló, a veces duele el viaje que querías hacer y no se hizo, ¿no? Entonces, en esta canción, aunque sea un tema un poco triste por ese lado, a la hora de la producción buscamos darle la vuelta, un poco explorar diferentes, digamos, ramas y ritmos para poder hacer, pues, algo contrastante, porque creo que no toda la tristeza se va nada más por ponerte a llorar. Creo que tal vez bailar te puede ayudar, distraerte, hacer muchas otras cosas y esta canción, pues, quisimos ubicarla por ahí. No, pero además, tratas de innovar, porque ¿cuántos no recordamos algunos hits que nos encantan o escuchamos esta estación tan famosa que pone temas de amor y resulta que todo suena de desamor y demás? Pero aquí podemos encontrar un tema que, a pesar de que recuerdas momentos que pueden ser tristes, logras reflejarlos, ¿no? A través del movimiento, darle dinamismo, canciones que puedas disfrutar, que puedas bailar también. Sí, y creo que buscamos también darle variedad, yo en lo personal, digo, buscamos el productor y yo, a la hora de grabar este EP, yo en lo personal, no quiero, digamos, limitarme a un sonido o a un solo tipo de canción, ¿no? Así de la formulita, quiero meter todas mis canciones ahí y que todas son iguales. Siento que sería como meterme el pie un poco, porque a la hora de, en un futuro que yo quiera sacar música, pues, que yo cambie personalmente, porque creo que todos cambiamos y lo que yo empecé a hacer sea diferente, entonces todo el mundo diría, no, eso ya no es, o eso ya no va. Entonces, estoy abriendo, digamos, el panorama desde el principio, estoy permitiendo que las canciones vivan desde el ángulo desde el que nacieron. Me gusta no tratar de meter mis ideas en la caja, en la que tal vez no caben. Y así, es que yo escucho mucha música, mucha música distinta de distintos países en distintos idiomas y a mí me gusta mucho la idea de descubrir un sonido que dices, wow, eso es una joya, eso me encanta, no esperaba que eso existiera, porque muchas veces no sabes si una canción te va a hacer tomar una decisión o te va a hacer, te va a poner tal vez en un lugar en el que no estabas, podría marcar una etapa muy importante de tu vida y creo que, pues, estoy buscando simplemente respetar mi creatividad y permitir que las cosas fluyan. Es algo que yo busco en lo que estoy haciendo y que artistas que admiro busco, respeto y que la verdad, no sé, me llama mucho el que sean auténticos, el que fluya, el que sea natural y el que realmente se permitan hacer eso. No, y además, te gusta escribir sobre tus propias experiencias, por lo que veo, por lo que vemos en cada uno de tus temas. Sí, 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 ahorita, pues, te comento, yo creo que el escribir es que es mitad y mitad, creo que puede ser de tus propias experiencias, puede ser de cosas que quisieras vivir, puede ser de cosas que tal vez pensarías, yo actuaría de esta forma en este momento. Muchas veces somos nosotros, muchas veces somos, pues, alguien más, ¿no? Muchas veces, y todos, no digo los compositores ni los músicos, creo que uno nunca termina de conocerse ni de conocer a otras personas. De acuerdo a conforme vas viviendo, vas experimentando situaciones que te hacen, digamos, estar un poquito más consciente de quién eres. Hay cosas que hasta que no las vives, no, pues, no sé, no tienes idea de cómo reaccionarías. Pero, este, sí, es lo que hemos estado, digamos que este último tema sí fue de una experiencia propia y los dos anteriores también. Pero también tengo canciones que no han salido aún y sí son, digamos, busco como, a veces relato momentos en los que quisiera estar y en los que tal vez algún día estaré o no. Pero creo que lo bonito es como tener la capacidad de ubicarte ahí mientras estás tocando, mientras estás cantando. Y es bien padre conectar también con las personas cuando logras llevarlos a ellos a eso. ¿Cómo fue? Me gustaría que nos compartieras al público que te está conociendo. ¿Cómo fue que inició toda esta magia de dedicarte a la música? ¿En qué te inspiraste? ¿Viste a algún artista y dijiste, yo quiero ser como él? ¿Qué fue lo que despertó esa chispa en ti? Sí, cuando yo estaba chiquito, recuerdo que mi mamá veía el canal de videos en la televisión y yo tenía como cinco años y yo vi esto y yo dije, yo quiero ser eso. Pero era, yo quiero estar cantando, yo quiero hacer la música, yo quiero... Porque, o sea, creo que tocando el tema de la fama, por ejemplo, creo que la fama... Hay muchos caminos que te pueden llevar a la fama, ni siquiera tienen que ser musicales. Creo que hay fórmulas tal vez más rápidas. Pero también, yo quiero hacerlo por la música y creo que la fama se tiene que alcanzar de alguna forma para poder continuar con esto y poder vivir de lo que más me gusta hacer, ¿no? Yo vi eso y yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Siempre me gustó cantar desde chiquito. No sé, siempre era el niño que se aprendía las poesías, era el niño que sacaba dieces. Siempre traté como de hacer lo mejor que podía. Y cuando estudié en la universidad, estudié ingeniería en telecomunicaciones, yo soy ingeniero en telemática, pero nunca dejé de lado. Digamos que desde los 16 años componía y desde los 11 empecé a tocar el teclado y a los 13, pues la guitarra. Digamos que como por ahí de la prepa me empecé a soltar, empecé a permitir como fluir con la guitarra, hacer versos, hacer canciones, darme chance de hacer un pedacito de una canción y luego ese pedacito se seguía y la componía y luego invitaba a mis amigos a la casa y les contaba mis canciones y me decían que estaban padres, que les gustaban. Y cuando terminé la carrera de telecomunicaciones, yo dije, es que sí me gusta, pero no es mi pasión, ¿sabes? No me apasiona. Si el tiempo va a pasar, quiero que el tiempo pase y me agarre haciendo algo que realmente disfrute. Entonces decidí mudarme a la Ciudad de México, vender mi coche y digamos que despedirme de mi familia, mis amigos y de todos para poder empezar con esto. Y es como, yo llevaba un pie adelante y un pie atrás. La verdad no conocía casi a nadie. Ahorita estoy muy contento porque he conocido personas increíbles y creo que la vida me ha puesto en ciertos lugares justo en el momento en el que he tenido que estar. Y hasta ahorita, pues todo ha ido marchando súper bien. y pues estoy muy contento de... Pues imagínate, yo cantaba canciones así en mi cuarto y nadie me pelaba. Y ahorita, pues ya estoy en Spotify, estoy en YouTube, hago mis videos, conozco gente, voy a eventos en los que conozco otros artistas y es bien padre, no sé, sentir eso, que estoy dando el paso para estar del otro lado ya. ¿Cuál fue tu primer presentación? ¿Nunca sentiste esos nervios tan grandes de poderte presentar en un escenario? ¿Cómo rompiste estos miedos para decir el día de hoy, bueno, ya tengo mis éxitos en Spotify, ya me puedo presentar en entrevistas, ya he conocido a muchos otros músicos con los que tal vez tenga la oportunidad de colaborar más a futuro, pero ¿qué sucede en ese primer momento, en ese primer momento cuando tú te presentas en tu primer escenario? Mira, es que no sé, creo que he estado en escenarios desde chiquito y no precisamente cantando, creo, te digo, yo me aprendí a hacerle las poesías, hacerle las narraciones de los cuentos, era el niño de la oratoria, era el niño de los concursos de canto de la primaria a la secundaria. Entonces, pues escenarios me he subido desde chiquito, siempre dan nervios y creo que es lo bonito, en parte es lo bonito, pero ya precisamente formal de lleno en este proyecto, fue un 7 de julio, hice un showcase acústico en un café en Ciudad de México, canté canciones que iban a ser mis sencillos, canté canciones que todavía no salen, fue muy íntimo y fue muy especial porque fueron personas que significan mucho para mí y que realmente es un disfrute tenerlos más en esa etapa. Es bien padre que la gente crea en lo que estás haciendo y a veces cuando no creen, creo que es muy necesario que tú sí lo creas y que tú sí permitas que esto pase porque si tú lo crees, vas a continuar y vas a seguir y lo vas a lograr y entonces cuando eso pase, las personas que dudaban van a decir, ay, ok, bueno, está bien. Entonces como que cada paso, digamos que te va cambiando un poco la forma de ver las cosas. Digamos que ningún paso ha sido tan difícil como el primero. Creo que todos los siguientes han sido mucho más fáciles y el estar como consciente de quién eres, de lo que puedes y de lo que quieres, creo que te ayuda muchísimo en esta carrera. ¿Qué artistas son los que más admiras? ¿Qué verdaderamente te gustaría colaborar con ellos o que por lo menos crees que han dejado un toque, una inspiración dentro de tu ser para poder llegar a realizar estas composiciones? Mira, voy a decir a alguien así muy, muy, muy lejano que veo pero que al mismo tiempo sería uno de mis sueños gigantes. King, me gusta mucho King, es una banda británica que por ahí de los mil cinco empezó a sacar sencillos. Yo crecí escuchando eso. Espero algún día conocerlos, platicar, tal vez si se da algo, si sale alguna canción, yo voy a estar encantado. Sí, ellos. ¿Y canciones en inglés o te gustaría hacer una fusión español-inglés, fusión de ritmos? ¿Qué te gustaría hacer? Creo que no me gusta limitarme a nada. Creo que todo estaría bien padre. Hay artistas, por ejemplo, más presentes ahorita, como Kali Uchis. Kali Uchis es una chava colombiana que vive en Estados Unidos y ella, su onda es como R&B y también como reggaetón. Entonces hace canciones en inglés y hace canciones en español. Me gustaría, por un lado, algo así. Por otro, algo más mexicano, Enjambre. Me gustaría mucho colaborar o trabajar con Enjambre. Se me hace una banda que tiene un sonido muy particular y creo que aprendería mucho de ellos. Claro que sí. Finalmente, como lo dices, también encontrar talento de los mismos mexicanos que contribuyen, ¿no? A apoyarse entre ustedes mismos y sobre todo en la época, en la época actual, ¿no? Que nosotros también, pues, es diferente, ¿no? Lo que antes veíamos con las disqueras tan grandes que apoyaban a un artista y ya de pronto era famosísimo, ¿no? Y hoy en día, pues, somos tan ricos en cultura, tan ricos en música, pero al mismo tiempo ya estamos, pues, saturados un poco, ¿no? Y afortunadamente podemos encontrar el apoyo entre mexicanos y también a través de algunas plataformas digitales donde se pueden dar a conocer nuevas propuestas. Sí, creo que la mejor publicidad es de boca en boca. Creo que si tu canción es bonita, tal vez, o es así, te trae en el ritmo de la música, tal vez no ahorita, como dices, la época de los músicos independientes, ya no tenemos una disquera detrás, digamos, que te pague todo. Creo que si tu canción está padre, pues, va a ir pasando, va a ir pasando, va a llegar a alguien y de esos oídos va a pasar a otros y va a pasar a otros y tal vez no puedes pagar así la campaña de 10 mil millones de dólares, ¿no? Para estar hasta en las cajas de leche, pero tal vez vas a llegar a los oídos correctos y sí, creo que si tiene corazón, eso se va a mover. Así como, no sé, alguna canción que tú recuerdes de, no sé, de tu secundaria, tal vez, no sean las canciones, dejando de lado pues las canciones que escuchabas en el radio, tal vez por ahí descubriste una canción que no sabes ni cómo, pero que te la escuchas y te acuerdas y te gusta y sientes que es un tema que vale la pena, tal vez el artista, no sé, ya no hizo nada conocido o ya no está vigente, pero te marcó y creo que eso es pues lo principal en, no sé, en el arte, ¿no? Hacer sentir. Sí, claro, y finalmente hacer esa conexión, tocar a la gente, ¿no? Porque finalmente ¿de qué sirve crear música si va a ser música vacía? Que sea música que esté llena de contenido y llena de amor y además que puedas difundir un mensaje donde la gente se pueda identificar. ¿Qué posibilidad tenemos, digo, de que nos, pues de que nos cantes un poco, de que nos muestres tu música en vivo a través de nuestras redes sociales para que conozcan, puede ser tu último tema o puede ser alguno que recuerdes con mucho cariño que nos quieras compartir, ¿por qué no? Aprovechando el espacio. Pues mira, estoy en todas las plataformas como te contaba, hicimos un live en Instagram, voy a hacer un live en YouTube, todavía no tenemos la fecha, necesitamos como coordinar un poquito más eso, pero si quieres ahorita te canto un pedacito de una de mis canciones. Claro que sí, encantados nosotros de poder escucharte, cuéntanos cuáles. Esta canción fue mi segundo sencillo, se llama David de Haberte Amado Más, con esta canción busco, busqué como encapsular un poquito esa nostalgia que me llega cada cierto tiempo, cosas que, que formaron parte de mi vida, de mi presente, de mi pasado ahora, y que aunque duelan, no quiero borrar, no quiero sacarlas, quiero que sigan ahí, quiero que, que me acompañen el resto de mi vida y dice así. Quiero regresar al pasado, quiero volver a dormir contigo, como alguna vez lo hicimos, aunque juntos ambos cambiamos, no fue del mismo modo y no pude seguir. Amigo, la vida siempre nos va a unir. Con el tiempo voy sintiendo que no debí escapar, que hoy ya ha pasado todo y todo ha vuelto a su lugar, pero me cuesta asimilar que es tarde ya. Que si al fin la historia se iba a terminar, debí de haberte amado más. Ahí está. Muchísimas gracias, la verdad es que cantas muy bonito y tienes un estilo muy particular, lo cual es muy importante también destacar dentro de la música. Muchas, muchas gracias. La canción es incompleta, la pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas. De hecho, si suben una historia o algo en Instagram, también la buscan y también la pueden meter. Ahí estoy. Así es, y te podemos encontrar también a través de las redes sociales. Estás como Figo Balbar. Igual Balbar, que es con B grande, la primera. Sí, Igual Balbar, primero B de bueno y después B de vámonos. Sí, Igual Balbar, en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Ya hice TikTok, no he subido tantos videos, pero pues la de cuarentena, ya sabes. Si siguen saliendo redes sociales, voy a seguir haciendo perfiles. Síganme, voy a estar compartiendo lo que estoy haciendo. Ojalá, la verdad, que les guste lo que escuchen, que se den la oportunidad un poquito de escuchar un pop un tanto diferente y que me den la oportunidad a mí de estar un poquito más cerca con mi música. Gracias. No, y sobre todo porque tienes, como te decía, un estilo muy particular, además de que sabrosón, ¿sabes? Porque es pop, romántico al mismo tiempo y al mismo tiempo es como Bosa Nova. Gracias. Me encanta, me encanta tu propuesta musical. Gracias, qué bueno, estoy muy contento de que te haya gustado. No, y que estés con nosotros también para platicarnos sobre todo lo que estás haciendo, sobre las novedades que vayas sacando para nosotros, seguirte dando este seguimiento y además si tienes alguna presentación virtual nuevamente o si tienes algún, algún, este, algo que quieras compartir con nosotros, pues siempre es bienvenido para que el público también te siga conociendo y no solamente el Figo que es músico, sino el Figo cómo es de forma personal. Sí, muchísimas gracias. Por ahorita, yo creo que les voy a empezar a compartir en unos días, tal vez un poquito del siguiente sencillo. Este, creo que ahorita tal vez es buen momento de que se suban a la ola y me acompañan a surfear esto, ¿no? Porque ya tengo tres canciones, entonces, pues luego una cuarta, luego una quinta, luego el disco y luego lo que sigue. Creo que, creo que, espero que así sea esto, espero que, que no se acabe nunca y gracias, gracias por el espacio y por estar. No, claro que sí, una pregunta obligada antes de terminar o de seguir platicando, depende cómo surga la plática, pero quiero decirte que una pregunta obligada es saber la sección se llama Éxitos y Desafíos, ¿cuál sería para ti el mayor éxito que te gustaría alcanzar? ¿Cómo te verías probablemente a través de unos diez años aproximadamente? Creo que el mayor éxito que yo puedo tener en esta carrera es seguir, es continuar. Creo que, a mí no me gusta compararme como con otros proyectos, porque pues si uno empieza a ver otras cosas se distrae de lo que está haciendo, ¿no? creo que, pues como dicen, tú eres tu mayor enemigo y tu mayor reto, entonces, creo que si voy paso a paso, poco a poco, voy a seguir haciendo cosas, voy a continuar, voy a estar cada vez más satisfecho, este, y mi mayor éxito para mí sería tener una carrera muy larga, es lo que yo quiero, a mí no me interesa, o sea, por ejemplo, la parte de los premios y todo eso, creo que, pues es un tema, creo que, pues está padre, ¿no? Pero realmente un premio no te va a dar una vida artística, no te va a dar una carrera, nadie te la va a dar solamente tú y trabajar y tener disciplina y continuar y echarle ganas y, o sea, hacer lo que te nazca, creo que, creo que también es eso, es continuar y es continuar siendo yo mismo, porque muchas veces te puede comer la industria, estoy muy consciente de eso, entonces, espero poder seguir fluyendo y fluyendo y fluyendo y mejorar y crecer y tal vez cambiar pero para mejor, este, pero durar y persistir, es mi mayor éxito. Claro, y decirle sobre todo a todas las personas que nos estén viendo que los sueños se pueden alcanzar con esfuerzo, con dedicación, a veces uno tiene que tomar riesgos, ¿verdad? pero finalmente a pesar de eso si lo trabajas con constancia seguramente encontrarás y llegarás a tu meta de alguna u otra forma, ¿no? Si el plan A no funcionó seguramente habrá un plan B y un plan C pero si es algo que te apasiona seguramente es algo que sin lugar a dudas lo vas a seguir intentando. Creo que insistir, insistir y continuar y si algo te sale mal pues como decían que aprendimos hoy pues le das la vuelta y mejoras lo aprendes y sigues creo que a lo mejor vas a abrir muchas puertas y de aquel lado de la puerta pues hay concreto y te vas a estampar pero pues eventualmente vas a encontrar la puerta por la que sí puedes pasar pero si ya no quieres también es válido no sé decir no, ahora quiero esto creo que es de sabios cambiar de opinión pero si sabes que algo es lo que quieres pues ve por eso ve por eso porque solo tú tú lo vas a poder alcanzar. Así es Figo si pudieras definirte en tres palabras en tres palabras ¿cuáles serían? Es bien es muy complicado porque a mí me gusta hablar mucho en tres palabras creo que busco ser honesto busco ser fluir fluir y busco ser sensible honestidad fluir y sensibilidad creo que me caracteriza ¿qué serían las principales y los defectos que te gustaría trabajar ¿cuáles serían? digo no es entrevista de trabajo ojo pero para conocerte mejor y también entender cada una de las letras y las composiciones que nos compartas defectos creo que muchas veces le puedo dar muchas vueltas a algo por ejemplo en una canción me gusta mucho explorar las ideas y no quedarme con las ganas de si le quitamos le cambiamos pero hay un punto en el que uno tiene que saber cuándo parar porque si no las cosas no salen nunca creo que ese es uno otro defecto creo que a veces bueno si es parte de lo mismo me gusta hacer las cosas también que me puedo tomar muchísimo tiempo y otro defecto creo que a veces soy muy pues es que es lo que decía al principio la virtud ¿virtud dijiste? no de las tres palabras creo que honestidad a veces puede ser un defecto porque a veces como que no digamos que no nivelo la vibra con otras personas y puedo decir cosas en buena onda que pero siendo honesto tratando como de que todos crezcamos ¿no? pero como que les caigo mal y no lo toman a bien no sé como que no a veces no tengo tanto tacto para decir un poquito de las cosas pero pero estoy trabajando en eso no pero y seguramente lo vas a lograr y como todos tenemos defectos y virtudes no te creas ahorita vienen las preguntas de historia no es cierto pero pero sí considero que que es algo en lo que también te ayuda a sentir a otro ser humano en poder entender su música en poder captar como toda esta atención de cuál es el mensaje principal dentro de sus canciones y veo que escribes canciones que 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 le das un giro ¿no? finalmente no solamente se trata de experiencias pasadas que que te puedan dejar algunas tristezas sino que tratas de de encontrar la forma de de sí dedicarlas te quedas con lo bueno de las relaciones pasadas pero también encuentras la forma de fusionar esta parte de divertirte esta parte esta parte de bailar esta parte de poder encontrar experiencias nuevas y finalmente nosotros somos personas que vivimos de las experiencias ¿no? si tuviste una experiencia buena o mala es algo que siempre vas a recordar toda tu vida sí creo que creo que estamos aquí para vivir ¿no? para ser felices para permitirnos hacer cosas y sí sí es bueno o es malo luego hay cosas que decimos ay no qué malo ojalá y te arrepientes ¿no? y al año dos años ahí estás no estaba tan malo creo que las cosas bonitas son las que más se quedan y también creo que por ahí escuché que los nombres se olvidan y las palabras también pero no se olvida lo que te hace sentir alguien tal vez terminaste de pleito con alguien ¿no? este no sé una amiga tuya y pasa el tiempo después se reencuentran y de eso ya ni te acuerdas nada te acuerdas que eran bien amigas que se llevaban muy bien y es como el corazón ese tipo de cosas no las olvida sí claro finalmente esa capacidad de perdonar esa capacidad del sentimiento ¿no? que uno tiene hacia otras personas que finalmente es lo que hace como yo te decía recordar cada una de las experiencias y darte cuenta de lo que verdaderamente vale la pena pues en lo que uno está haciendo ¿no? más allá de lo económico más allá de lo material más allá de cualquier situación ajena pues finalmente y como tú lo decías esta parte de la cuarentena nos hace recordar nos hace reflexionar y darnos cuenta de aquellos detalles o aquellas personas que valen la pena sí creo que no importa que tan mal creas que hagas algo siempre y cuando te llene no estás perdiendo el tiempo ni estás yendo por mal camino la boca entonces pues solo nos queda pero hay que creo que hay que ponernos atención hay que darnos el tiempo de escucharnos de saber qué queremos porque muchas veces lo sabemos y no lo queremos ver o procrastinamos o le damos la vuelta o nos evadimos o sea digamos que preferimos sufrir 10 años que recapacitar 10 minutos entonces muchas veces hay que hay que vernos a nosotros mismos y hablar para ver qué está bien y qué está mal oye digo y cómo es una presentación tuya o sea con la guitarra te vemos con el teclado te vemos cantar te vemos bailar hay gente que te acompaña en esa presentación cómo es que funciona la interacción dependiendo del tamaño si es un showcase acústico pues generalmente seremos dos o tres este serán versiones acústicas si estaré tocando el piano la guitarra estaré cantando cantamos todos si son presentaciones pues más grandes ya son consecuencias con los medios digitales con bandas más grandes con más músicos digamos que se prende se prende más padre pero creo que ambos tipos de show tienen lo suyo porque pues entre más gente digamos que es algo más grande como más explosivo pero entre menos gente hay pues hasta casi casi que me dicen sus nombres que podemos platicar entre nosotros entonces es creo que cada una tiene su encanto y es como muy bonito ahorita no no es no digamos que no estoy muy contento porque no he podido hacer por la cuarentena pero tengo fe en que esto se va a arreglar pronto ya sabremos de esto y ya se podrán hacer shows en vivo a la mejor y hasta te inspiras si haces otro tipo de letras otro tipo de canciones no lo sabemos que te puede inspirar a través de estos tiempos de reflexión no lo sabemos pero pues las cosas van pasando y seguirán ocurriendo creo que nada más hay que detenernos a ver qué somos y en qué punto estamos como para no sé a veces la inspiración me agarra y empiezo a escribir y a tocar y sale una canción tal vez en un ratito y ya la continúo días después no sé tengo ideas a la mitad que tengo que continuar creo que es parte de todo de todo esto creo que es como un concepto muy grande que estoy terminando de definir y que todos me ayudan todos ustedes también como público me ayudan porque te digo que uno nunca termina de conocerse creo que en base a este tipo de pruebas uno comienza a darse cuenta de dónde está y de quién es y eso te ayuda muchísimo espiritualmente y a la hora de hacer música a la hora de hacer música y poderte presentar e interactuar con otros yo veía también a través de tus redes sociales que tuviste algunas presentaciones como por ejemplo el aniversario luctuoso de Agustín Lara también sí ese fue en el Jardín Guerrero si no mal recuerdo en Coyoacán estuvo estuvo mi padre la verdad había como el público eran generalmente adultos mayores bueno había personas de todas las edades pero eran adultos mayores que realmente lo recuerdan con mucho cariño porque es una persona que con su música marcó las vidas de todos ellos marcó muchas épocas y tuvo muchísimas canciones entonces poder estar tocando en el escenario estaba justo en frente de la estatua de Agustín Lara entonces estuve tocando ahí y las personas se sabían mis canciones y como es un público completamente diferente y eran canciones como ahí es otro tipo de música era no sé fue muy padre y ya después cuando bajé pues se acercaron a mí este digamos que también soy como el tipo de artista que no conocían porque ahorita las cosas son ya muy revolucionadas muy modernas y este y creo que creo que estuvo muy padre estuvo fue diferente para todos y sí me llevo un muy buen recuerdo de ese día no pero claro además pude interactuar con grandes bandas como lo fue la Internacional Sonora Santanera o también incluso pues con el mismo Agustín Lara Junior que finalmente son escenarios que aunque a veces parecen que no es un auditorio nacional o que tal vez no es una presentación en el Palacio de Bellas Artes por mencionar algunos de los de los lugares donde la gente se ha presentado pues son plazas que te permiten estar en cercanía con la gente y como tú lo decías incluso tener esta interacción de diferentes generaciones ¿no? no solamente con gente que seguramente disfrutaba de la música de Agustín Lara sino también esta parte de que los padres también acuden con los hijos o los abuelos con los hijos y hasta con los nietos ¿no? saliendo de la escuela y eso se convierte también en una oportunidad en la que este nuevo público te pueda conocer Sí, creo que ningún escenario es pequeño creo que en todos puedes aprender en todos te conectas en todos hay alguien a quien tal vez le interesa escuchar cómo se cree y no lo sabía ¿no? creo que también para mí cuando me dijeron ¿qué canciones quieres tocar? estuve escuchando muchas canciones de Agustín Lara canciones famosas y no tan famosas y descubrí un montón de música de él que yo dije esa no me la sabía esa la voy a seguir oyendo creo que es como eso también te puede influenciar eso también es como dar una oportunidad porque muchas veces dicen un nombre de un gran artista y nosotros creemos ah sí no sé Juan Gabriel o ah sí Lucio Duca o ah sí Pedro Infante y crees que conoces su trabajo pero cuando realmente te metes y te pones a ver lo que han cantado lo que han hecho pues vas a descubrir cosas que pues probablemente quedaron a un lado por otras que fueron grandes éxitos pero pues una canción se puede conectar con quien sea a lo mejor tu canción favorita de esta vida es una canción de Pedro Infante que no fue tan famosa pero no lo sabes ¿no? entonces el darte la oportunidad de escuchar cosas nuevas de explorar de echarte un clavado en música no sé viejita nueva de otros países en otros idiomas de otros instrumentos pues te va a creo que todo suma creo que te va a ayudar un poquito a encontrar el camino de lo que más te gusta en este caso escuchar y tal vez hacer claro ¿no? sobre todo en tu caso que es tu profesión ¿qué le dirías a todos aquellos que les encantaría dedicarse a la música y que finalmente no saben por dónde empezar o no saben si deben trasladarse muchos de ellos tal vez estén en otros estados si deben trasladarse a la ciudad o deben quedarse en donde están así como tú lo hiciste que te trasladaste a la Ciudad de México ¿qué consejo les darías a todos aquellos que quieren dedicarse a esto de lleno a la composición y a la música? Mira un consejo es que se vean al espejo y que se pregunten a sí mismos si creen que lo pueden conseguir creo que si crees que sí ya tienes la mitad del camino hecho ¿sabes? otro consejo es no te compares con nadie porque cada quien es distinto las carreras de todos son diferentes los caminos que tienen que vivir son diferentes y tercero tener paciencia es constancia es persistencia y las cosas que valen la pena generalmente no llegan rápido ¿no? entonces paciencia así es paciencia y seguramente ahorita es cuando todos la están teniendo pero que eso va a servirte mucho para poder inspirar y crear y hacer hacer cosas nuevas reflexionar verdaderamente sobre lo que el camino que quieres tomar o los planes por los que puedes seguir para poder alcanzar cada uno de tus objetivos digo yo quiero decirte que tienes un estilo muy particular tienes un estilo diferente me gusta que las propuestas sean diferentes porque de pronto pues estamos saturados de reggaetón saturados de otra de otra clase de 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 géneros que aunque pues no lo niego a todos nos gustan canciones de todo tipo porque es la verdad ¿no? tal vez sean canciones que no siempre traigas en tu en tu computadora o en tu celular en el momento que vas a una boda pues la cumbia ¿no? en el momento que estás en una fiesta pues no importa si te ponen banda bailas banda ¿no? hay que ser muy abiertos a la música pero también encontrar encontrar propuestas diferentes y creo que tú la tienes muchísimas gracias creo que vamos a digo vamos porque pues estoy o sea es mi equipo de trabajo pero vamos a pues a continuar por aquí vamos a ver qué tal los resultados de lo que está ocurriendo ahorita creo que no sé qué tanto vaya a influenciar eso al futuro porque yo tampoco es como que haga la música para para no sé voy a hacer esta canción así porque es lo que está de moda lo que está sonando pues yo no hago eso ¿sabes? yo busco permitirme pues ser yo ¿no? y creo que como dices en todos los géneros hay cosas padres hay cosas tal vez que no nos gustan pero no lo vamos a saber si no lo escuchamos entonces es bien padre variar es bien chido descubrir y pues digamos que hay que aventarnos como ese viaje ¿no? muchas veces podemos conectar con alguien que dices esa canción la hicieron para mí y yo no la conocía este y a lo mejor esa persona ni siquiera vivió eso ¿no? es una experiencia que tuvo en un sueño a lo mejor soñó con tu vida y no lo sabes este pero pues sí creo que siempre tiene que haber como un enfoque como como posterior y como libertad de de lo que quieres hacer lo que quieres oír y todo sí en general así es y dime ¿cómo es que nace la composición finalmente ya sé que eres todo un estuche de monerías que te gusta la guitarra que también el teclado pero bueno hay seguramente tendrás un instrumento más favorito que otro y además ya la cuestión de la composición no sé si primero escribas la letra en un cuadernillo ahora que somos muy modernos pues ya no es tratable de nuestro celular en la computadora y después hagas la música o nace al mismo tiempo ¿cómo es que te sientas y dices ya nació una canción? pues mi instrumento preferido yo creo que es la guitarra y es raro porque yo quería que fuera el piano pero después me agarro la guitarra y ya no me soltó ¿cómo compongo? generalmente nace al mismo tiempo empiezo cuando tengo un ratito y me siento como raro tengo muchas cosas adentro empiezo a tocar empiezo a improvisar empiezo a a divagar y escucho cositas que digo esto me gusta y entonces eso me gusta y lo continúo grabo el pedacito continúo sigo entonces digamos que estoy salgando la música y ya que la tengo de una parte empiezo también pues con la voz digamos que improviso pero busco que lo que estoy diciendo se sienta como se siente la música busco que que vibren como en la misma frecuencia no no voy a estar tocando como algo acá suave y voy a estar diciendo como cosas bien densas creo que bueno a lo mejor pueden estar densas pero como no sé como las letras como de heavy metal y demás creo que busco que que el tema o que esa música digamos que me me entra a la cabeza has visto Harry Potter cuando llegan como a un bebedero donde sacan los recuerdos con una varita y los meten ahí digamos que me echo un clavado y empiezo a a pensar en esa música que acabo de hacer de todos esos recuerdos a cual a cual le llama ¿no? entonces ya llega uno y digo ok en esta y entonces la canción comienza a existir y ya grabo algo y después no sé me voy para distraerme un poco y luego la escucho y digo ya nació una canción así es y seguramente a través de esto que nos comentas pues bueno la gente hay idea de quien tiene diferentes formas de poder crear una composición pero finalmente es algo muy particular es algo muy personal y si tú has tenido la oportunidad bueno de vivir experiencias que son dignas de contar como lo has hecho a través de tus canciones pues ahí están y de la misma forma pues aprender otros instrumentos el día de mañana no sabemos si aprendas a tocar otra clase de instrumentos a lo mejor el violín no sabemos si la flauta yo que sé y hasta añadas esta clase de de dinámicas dentro de tu música que finalmente para eso es ¿no? digo tampoco sin que se convierta en jazz pero que al menos conserve cierta magia y cierto dinamismo a través de la música y la verdad es que yo creo que eso es muy importante nos diste un consejo para todos aquellos a todos aquellos que se quieren dedicar a la música pero cuál sería una experiencia así como tú relatas experiencias un consejo que a ti te dieron que te haya servido bien un consejo que a mí me dieron mira cuando yo trabajaba después de terminar de titularme me titulé y dije bueno me voy a la música o me pongo a trabajar de ingeniero ¿no? entonces dije bueno le voy a dar chance porque lo quiero intentar entonces me empecé a dedicar a eso y digamos que cuando me di cuenta de que no ya me iba a salir ya en esos días en los que me iba a salir llegó pues mi jefa y me dijo que me bueno me tenía digamos que me quería jalar a un equipo y me tenía en puerta un puesto nuevo con un sueldo mucho mejor y y con muchas cosas ¿no? y yo decía es que es que ahora sí como dijo Alejandro Sanz te lo agradezco pero no siento que yo le dije no suena muy bien muchísimas gracias por pensar en mí para eso pero yo ya tengo un plan y ella me dijo que la vida era como una escalera y que arriba al final de cada escalera este hay cosas que queremos ¿no? entonces si hasta arriba de tu escalera está lo que tú quieres dar cada escalón aunque cueste muchísimo va a valer la pena porque vas a llegar a donde quieres estar dice pero si estás parado en una escalera en la que lo que está hasta arriba no es lo que tú quieres entonces cada escalón te va a doler muchísimo y ni siquiera te va a dar esa satisfacción ni siquiera te va a llenar ni siquiera y si llegas vas a llegar a un lugar en el que ni siquiera querías estar entonces creo que ese es uno de los más grandes consejos que me han dado sí y claro ir en búsqueda de tu pasión de lo que realmente disfrutas porque bueno finalmente claro que la cuestión económica pues es necesaria pero eso no quiere decir que en algún momento realizando lo que realmente disfrutas no recibas una buena un buen sueldo ¿no? no solamente ese sueldo económico sino ese sueldo emocional por lo que tú estás haciendo pero además de eso uno también puede fallar yéndose por el camino que parecía seguro o sea si digo yo es que voy a ser abogado porque aunque no me gusta mi papá es abogado y voy a trabajar en su bufet o sea a lo mejor las cosas pasan de alguna forma a la que ni siquiera terminas de eso que es lo que tú creías seguro o sea no no, no, no creo que si siempre hay probabilidades de fallar pues mejor aviéndote a ser la que te va a dar un mejor resultado ¿no? así es irías en contra de tus ideales y en contra de tu propia persona finalmente sí, sí, sí hay que escucharse para saber qué es lo que uno quiere de verdad y qué es lo que a uno lo hace feliz oye Figo ¿qué canciones le recomiendas a la gente para que en este momento vayan y te busquen en Spotify te busquen en YouTube cuáles de todas las composiciones que podemos encontrar son tus favoritas y le recomiendas en este momento al público de Radio Anáhuac dame un segundo voy a buscar mi celular y ahorita he estado escuchando uy mira hice un playlist ajá hice un playlist en Spotify que trae varias canciones que me ponen en un mood es un humor como de sábado por la tarde triste se llama tarde se llama la playlist creo que le voy a cambiar el nombre pero bueno en ese en ese playlist incluí mi canción de vida de haberte amado más pero también tengo otros temas que me gustan mucho que siento que son como del mismo canal está cámara lenta de Javier Amena está Manto Estelar de Moenia está Bocanada de Gustavo Cerati mañana olvidaré de Natalia Lafourcade tal vez de Belanova es como pop viejito en español pero me pone en una sintonía muy nostálgica pero bonita me gusta estar ahí entonces si tienen tiempo búsquenlo se llama Tardes de Figo Valvar en Spotify para que se pongan de buenas mientras lavan los trazos ok sí 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 también también hay canciones es así canciones que todo el mundo dice que son de señora yo creo que son canciones como para trapear haciéndote la víctima porque ay es bien padre sufrir no ahí sufres las canciones Lolita de la Colina tiene grandes temas al respecto les recomiendo mitad mujer mitad gaviota y ay cuál otra de ella como tú de Lupita D'Alessio y te sabes bien las de Lupita D'Alessio porque tienen su chiste también una que otra sí me gustan mucho me gustan mucho las canciones de los setentas sesentas ochentas sí me gustan mucho me eché un clavado estoy como muy ay cuál es la palabra como que yo siento que me morí y volví a nacer en los noventas me morí en los ochentas nací en los noventas soy un viejito creo que mi alma es como de una vida pasada que disfrutaba mucho esa música y ahorita la está reencontrando y aunque no la recuerde la siente este sí 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 creo que hay joyas musicales que se quedaron en el olvido por todo lo que vino después no y que si nos damos el tiempo podemos descubrir y podemos llevar con nosotros para siempre así es para que saquen a su leona dormida o a cualquier otro personaje musical de José José de Joao Gilberto de Ana Belén de Mecano de Amanda Miguel de ay no son muchas son muchas grandes canciones otros momentos que tal vez no vivimos pero eso no significa que no los podamos tener ahora ¿no? tenemos la herramienta más grande y más importante de toda la existencia que creo que es el internet el internet nos pone al alcance de la mano toda la música prácticamente que ha existido desde que existió de todos los países de todos los tiempos de todos los géneros pues ahí así es si quieren escuchar a Mosedades a Diego Verdagueda Ricardo Montanera quien sea ahí tienen todas las opciones para poder poder disfrutar de la música y por supuesto también buscarte a ti que recordemos te pueden encontrar como Figo Balbar tengo aquí tengo aquí tu tu perfil precisamente de Spotify quería poner regresas para que escuchen cuál es el ritmo original de la canción le voy a adelantar para ver si se escucha porque claro finalmente acapella es un momento especial pero también escuchar cómo suena la canción no sé si ahí se escucha bien toca bailarla para que vean que en tu show sí te pueden encontrar bailando también sí 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 de todo de los shows van a yo creo que van a tener upside down y creo es algo que quiero es algo que busco para mis shows es toda una experiencia y es como un lugar en el que nos encontramos nos conectamos platicamos nos vemos nos entendemos y nos vamos para después pensar en lo que hicimos sí esos son los shows de Figo así es Figo nuevamente recuérdanos tus redes recuérdanos dónde te pueden encontrar recuérdanos si hay alguna novedad concierto musical evento vas a hacer un tiktok nuevo dónde te podemos encontrar mira en todas las redes sociales estoy como Figo Balvar en Instagram en Facebook en Twitter en TikTok estoy en las plataformas musicales también Figo Balvar Balvar es con B de barco y después es V de Venecia y ahorita este jueves voy a estar en el escenario fractal el escenario fractal va a ser por radio 105.7 FM a las 4 de la tarde este jueves voy a estar con Alice Paprika con Jerónimos entonces va a estar muy padre lo escuchan y después de ahí vamos a tener el live en YouTube y vamos a empezar a soltar un poquito del siguiente sencillo del cual no les puedo hablar tanto pero pues para todo esto y muchas cosas más vengan a mi casa esta Navidad y síganme en redes sociales voy a estar compartiendo todo así es el patio de tu casa es particular vamos a estar nosotros allá al pendiente de la nueva novedad y escuchar también este seguimiento que tengas a través de la promoción de tu material y seguramente algún día vamos a verte triunfar y hasta cantar con Kim ¿por qué no? Sí y si me vieron en esta entrevista ya después me ven en vivo acérquense y díganme y platicamos es bien padre es bien padre que justo estamos conectados de alguna forma es bien chido y pues ya lo discutiremos son las ventajas que te dan las redes sociales poder te acercar a la gente poder interactuar y ahora sobre todo pues también ahora hacer esta clase de entrevistas ya no solamente a través de radio sino también de una forma un poco más visual y que la gente también se acerque haga comentarios propuestas musicales igual hasta te avientas en vivo algunas rolas algunas canciones con ellos a dueto con tus fans sí 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 este yo la verdad siento bien padre cuando leo los comentarios en los videos por ejemplo o cuando me mandan historias y están cantando las canciones yo digo wow o sea ni me la creo el escuchar a otras personas que se aprendieron tus versos y los están cantando y están emocionados es ay es muy gratificante es algo que te llena de alguna forma que creo que no puedo describir tan claramente pero que que hace que quieras seguir en esto y es como una paga que no se puede dar con dinero es muy padre y te llena te llena así es que te llena que es lo más importante digo muchísimas gracias por la entrevista por compartir estos instantes con nosotros platicarnos sobre tu propuesta musical adelantarnos sobre tu nuevo video que grabaste en cuarentena así como lo han hecho también otros artistas hasta Ana Paola hizo uno en su casa entonces es una buena oportunidad Ana Paola si la conozco creo que no se acuerda de mí pero sería padre de trabajar con ella creo que su video la quedó muy padre me gustó mucho creo que con esto tenemos que buscar ingeniarnosla buscar aprovechar buscar sacar lo mejor de lo que tenemos buscar sacar lo mejor de nuestro tiempo y como decías hace un rato es un tiempo para reflexionar tal vez tal vez te está estresando mucho la idea de regresar a trabajar porque a lo mejor en el fondo ya no quieres porque a lo mejor en el fondo no te gusta tu trabajo y no está mal creo que creo que parte de poder ser más feliz al respecto si ese es tu problema es darte cuenta para poder solucionar un problema lo primero que tienes que hacer es identificarlo y pues si te pasa pues piénsalo tienes el tiempo ahorita creo que vamos a seguir encerrados unos días una semana no sé cuánto ojalá no sea tanto tal vez no tengas tanto tiempo pero pues sí date chance somos libres creo que creo que esa sensación de hacer lo que uno siempre quiere no te la va a dar nada más que eso así es finalmente es lo que te define digo muchas gracias por haber estado en este espacio te mando un abrazo un beso gracias por haber interactuado con nosotros ojalá la próxima entrevista sea presencial y nos veamos después así es que nos podamos ver en cabina para platicar esta vez tal vez ya tengas otro álbum o ya tengas otra clase de presentaciones de éxitos otra clase de letras no lo sabemos pero sería increíble poder estar en Radio Anagua que esta vez en cabina ok sí muchísimas gracias a ti también Frisia por este espacio por este tiempo y por vincularme con todas las personas que están escuchando ahorita ojalá y que me están viendo tal vez también ojalá que que este tiempo pues sea bueno para ustedes que sea lo mejor que se la estén pasando bien y que se den la oportunidad de escuchar cosas nuevas de vivir cosas nuevas y que me den a mí la oportunidad de conectar con ustedes a través de mi música así es y decirle a todos también que no se pierdan de Destino Capital todos los viernes a la una de la tarde ya sea en nuestras redes sociales en Facebook estamos como Destino Capital Radio yo sé como Frisia Masín igualmente en Instagram para que vean todas estas interacciones entrevistas en vivo en fin y muchos contenidos más que les podemos compartir incluso personales también porque no y de la Universidad de Anáhuac algunos comunicados importantes que necesiten saber así que Destino Capital todos los viernes a la una de la tarde por Radio Anáhuac con Frisia así es no se lo pierdan y no olviden buscar a Figo con su propuesta musical y sus nuevos temas videos y todo lo que podemos encontrar a través de todas las plataformas digitales hasta TikTok YouTube en fin en todos lados muchísimas gracias Figo muchísimas gracias a ti nos vemos te mando un abrazo nos vemos pronto bye muchísimas gracias y espero que tengan una muy bonita tarde gracias igualmente hasta luego nos vemos bye gracias